Muy buenas a todos aquí CamarraDN, en un nuevo vídeo estamos aquí reaccionando al tráiler de She-Hulk que salió pues hace una horita o así más o menos que salió, pero bueno, estábamos siguiendo el panel de Marvel en la Comezcon y no pudimos hacer reacción antes, así que vamos a ver qué tal estás, porque bueno, creo que tiene buenas pintas y que además incluye una sorpresa al final, así que vamos a ver qué tal. Este sí he mejorado, ¿eh? Qué cabrón ¿Quién es tu mejor amigo? Nicky Spandex, Spandex es tu mejor amigo Ser un Hulk, te pregunta por balance Hostia, pero es muy buena como She-Hulk, ¿no? Se ve mucho mejor el CGI ahora Ojo, la Hulk es class ¿Ha roto la puerta de pared? ¿Qué? ¿Qué es el Ojo? ¿Frockman? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo creo que están aquí porque están como, hey, esa chica es gris Hostia, Titana ¿Titana? 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 No estoy orgullosa de esto Me gusta un montón que rompa la carta pared porque en los cómics lo hace un montón Coño, wow Que guay Que guapo Y eso, papá Es que volver a ver a Daredevil en el UCM Además, ahora que se ha confirmado la nueva serie Tiene mucha pintaza Y además que lleva el traje Que es como amarillo y rojo Que es el primer traje de Daredevil Uno de los primeros de los cómics Así que, wow Tiene una pintaza increíble La verdad, estoy deseando ver esta serie Esta serie ya que se estrena Pues El mes que viene ya Creo que el 17 de agosto Nada, en un mes más o menos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que estéis tan emocionados como yo Por ver a Daredevil Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau, chau Gracias por ver el video.